Aplausos Hablamos con el señor Nacho Pascual, director general de esta Escuela de Hostelería en Estepona y que nos da mucha alegría poder hablar con usted, ya que es un proyecto que lo llevaba ahí mucho tiempo y que al final es una realidad y vamos a ver cómo fueron los primeros pasos y cómo fue ya desarrollar lo que estamos viendo hoy en la educación. Bueno, por primer lugar agradeceros vuestra atención con nosotros y vuestra experiencia por estar aquí y acompañarnos en este día tan importante que tenemos en la inauguración de la Escuela de Estepona dentro de lo que es el Centro de Estudios Superiores de Hostelería de Málaga, CESMA. Tenemos dos escuelas, una que empezó en Torremolinos, lo que era la antigua CIR, la Asociación de Cocineros y Reposteros de España, que se situaba en Torremolinos desde el año 67. O sea, viene desde muy largo, creo que es la vicedecana de toda España en cuanto a las asociaciones de cocina. Y de ahí pues derivó hacia, en el 2018 ya me incorporé yo como director de la escuela y más tarde pues tuve la ocasión de ser el propietario de la escuela con este proyecto. Entonces pues abrimos lo que es esta concesión en Estepona y después otra que está en Málaga, que también las dos tienen restaurante propio, en fin, todo un ecosistema que hemos creado o que estamos creando para dar realidad a la formación de los alumnos. También es una formación muy personalizada. Vamos a hablar de los alumnos porque además este proyecto, que me decías que apoyaba también la Caixa, y que es un proyecto muy bonito. Ahora mismo lo estaba informando en la sala y son chicos que los van a hacer con mucha ilusión. Cuéntame también esta parte. Correcto. Esa es una de mis apuestas personales ya, porque me gustaría dar un reconocimiento y una inclusión social real de la discapacidad, sobre todo en hostelería. Entonces pues colaboramos con APRONA, que es de aquí de Estepona también, yo creo que es solamente conocido por todos los que están aquí en Estepona, con un grupito ahora mismo, el primer grupito de seis chicos y chicas con discapacidad, y están haciendo un curso de camarero y camarera. Entonces pues bueno, la idea es que la escuela los forme y les facilite su incorporación al mercado laboral, a través de sus prácticas profesionales, tanto aquí en el restaurante de la escuela, como en hoteles o restaurantes que quieran participar de los convenios de colaboración que tenemos, y que creemos que es un perfil que es súper interesante, pero muy interesante para los propios hosteleros. ¿Cómo es esa enseñanza? Para que ellos les guste, les apasiona, igual que te apasiona a ti, ¿y cómo es la materia que da y qué se implanta? Sí, la materia es la que marca los certificados de profesionalidad. Al final es algo que están reconocidos esos contenidos en el catálogo de cualificaciones profesionales, en el incual, y nosotros nos hacemos ecos de ellos. El secreto de la escuela no es tanto, es como la cocina, ¿no? No es tanto los ingredientes y la receta como el cocinero o la cocinera. Todos recordamos a nuestras abuelas y esos guisos que no podemos ni siquiera intentar imitar a la hora de realizarnos nosotros porque ese sabor es inconfundible. ¿Por qué? Porque está rodeado de la persona, de las emociones que tenía esa persona a la hora de hacernos esos guisos. Pensaba en el cariño que ponen esos guisos. Siempre se dice que la cocina tiene ese puntito de amor que tenemos para el resto, de esa vocación de servicio que tenemos. Y la escuela se basa en eso, en que todos los profesores, todo el equipo formativo y técnico que hay en la escuela, aparte de ser personal que les encanta enseñar, también son cocineros, cocineras, que vienen del mundo y están todavía cocinando en activo. Y transmiten esa pasión que tienen por la cocina a los chicos y chicas. Y al final es despertar un poco el interés en ellos y sobre todo tomarlos en consideración como personas. Esto al final es un centro educativo y yo soy de la opinión de que primero se es persona y después cada persona se dedica a algo. Entonces el centro educativo lo que debería de tener en su objetivo principal es que el paso de la persona dejara una persona mejor de lo que era antes. Con una serie de valores, respeto, solidaridad, cosas que creo que ahora desgraciadamente no las veo tanto por la calle. Bueno, ya ven una salsa ya bien ahí condimentada. ¿Y vamos al curso cuánto dura? Pues sí, pues mira, los cursos están estructurados en ciclos. Los ciclos, tanto de cocina, pastelería como sala, tienen una duración de 18 meses, incorporando nueve meses de teoría y práctica aquí en la escuela y otros nueve meses de prácticas en empresas reales. Sobre todo en hotelería, que es lo que más salida les puede dar al final y tienen mejores condiciones laborales. Los ciclos se estructuran en tres cursos, por niveles, básico, intermedio y superior. Cada uno de los tres equivale a una cualificación profesional. El básico sería como un auxiliar, un ayudante de, cocina, pastelería, sala. El intermedio sería como cocinero, cocinera, pastelero, pastelera y camarero, camarera profesional. Y después el superior, que sería ya como jefe de cocina, jefa de cocina, director de FB, directora de FB o jefe de sala, jefa de sala y jefe o jefa de pastelería. Eso sería un poco el resumen de los cursos, digamos, más habituales para cualificarse. Pero después tenemos talleres, máster que también posiblemente en un futuro cercano espero poder colaborar con la Universidad de Málaga para sacar un máster en gestión de establecimientos de restauración, que estáis fraguándose. Pero bueno, esas son cosas que están en el aire todavía. Y bueno, la verdad es que después lo que intentamos es también dar una formación de reciclaje para los propios empleados de la hostelería. O sea, que si alguna persona tiene en sus equipos ganas de reciclar a su personal o de darles un incentivo, porque la formación es un incentivo para todo personal, al final es capital humano, es una fuerza de trabajo la que tenemos. Y me gusta mucho diferenciar entre fuerza y coste laboral, porque una cosa es la mano de obra que parece como que somos números, y entonces cuando decimos vamos a recortar la fuerza de trabajo, recortar la fuerza de trabajo no parece lo más inteligente si tú quieres que tu equipo funcione. Con lo cual tienes que alentarles a que trabajen en un entorno mucho más interesante, mucho más motivador para ello, y la formación creo que es el camino más interesante para eso. ¿Están abiertos al público? O sea, no sé cómo vais a mantener, es un proyecto muy importante, no sé si también vais a estar abiertos al público, en el cual cada uno paga su comida. ¿Cómo va a funcionar esta escuela? Sí, bueno, lo que habitualmente hacen las escuelas, ¿no? Tener un local propio donde se puedan degustar los platos y ver o palpar un poquito lo que se enseña en la escuela, y abriremos, por supuesto, unos días concretos a la semana de un menú degustación, que tiene maridaje algunas veces, otras veces no será con maridaje, dependiendo de lo que los chicos vayan haciendo en cada momento. Lo gracioso de los restaurantes escuela es que un poco uno sabe lo que va a pagar, pero no sabe lo que va a comer. Y es un poco un descubrimiento, hay que venir con la mente abierta, con las ganas de sorprenderse, con las ganas de que nos atiendan, y como debe de ser. O sea, realmente la hostelería creo que somos partícipes, es algo que creo que esto se transmite a los chicos también en las primeras clases, y es que la gastronomía la entendemos como un privilegio que tenemos nosotros, de poder estar participando de todos los momentos especiales que todos nosotros tenemos y que están en torno a una mesa. No recuerdo creo que casi ningún evento especial en el que no haya tenido delante algo para comer, compartiendo con amigos, con gente querida, y el participar de esto y favorecer esas emociones tan memorables, al final uno recuerda todo este tipo de emociones, a lo largo de su vida y las transmite a sus nietos y demás, y esto pues creo que es lo bonito de la profesión. Me decía, venía a disfrutar. Correcto. Es que, claro, lo demás es alimentarse, es como que, bueno, es la gasolina para el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya vamos un poco más allá. Además, yo creo que la mayoría de personas, cuando lo pienso un poquito en casa, verás que si la comida un día no está del todo correcta, como debería de estar, por lo que sea, podemos disculparla. Bueno, hoy no era el día correcto, no me sentó tan bien la comida, no lo sé, pero tenemos tolerancia cero si el servicio es malo. No volvemos nunca jamás a un sitio, y además lo publicamos en todo lo que sea, si nos han atendido mal, si los camareros no han estado pendientes de nosotros, si hemos pasado media hora buscando a alguien que nos cobre, si al final no nos explican nada, nos lanzan ahí el plato a comer, y esto parece como si... Yo creo que eso, por lo menos desde el punto de vista de una escuela, no debería ser así. Porque si estamos en esa visión romántica que tenemos de la comida, y esto es un evento, yo salgo a comer con mi mujer, por ejemplo, y con mis niños, como si fuera un evento a la semana. Yo todos los días en mi casa me hago y sé cómo quiero mi comida, y me la hago yo a mi gusto y preferencia. Pero cuando salgo fuera, yo lo que sí me gusta, o lo que sí ansío que... Y al final creo que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? No es que yo lea la carta y pida lo que quiera, sino siempre acabo diciéndole al camarero, oye, ¿y qué hay hoy? Que esté fresco, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hay en la carta? ¿Qué pueda yo sentirme como que tengo que probar sí o sí? Pues ahí es donde entran esos camareros, esas camareras, a asesorarnos en qué es lo que nos recomiendan. Y creo que hay que dejarse llevar por lo que nos dicen. De hecho, bueno, nosotros estamos incorporando un poco la neurogastronomía, la neurociencia dentro de los cursos también, igual que la inteligencia emocional aplicada a la cocina. Esto suena así un poco rimbombante y demás, pero bueno, no es nada más que ver un poquito, unos nuevos conocimientos aplicados a las emociones. Yo creo que sí es lo que estábamos diciendo antes, De la gastronomía vinculada, esas emociones, esos recuerdos, pues un camarero, una camarera al final se convierte en un asesor, una asesora de emociones para esos clientes. Que al final es, ¿qué te puedo recomendar viéndote, he hablado un poquito contigo, me has comentado, ay, mire, es que voy a pedirle la mano a mi mujer, tal, o a mi pareja, y demás. Oye, pues ahí hay que tener un poquito de mano izquierda, un poquito de don de gente, ¿no? Eso que se llama inteligencia emocional, para el sentido común, vaya, para poder darle a ese momento algo especial que lo distinga del resto. Y eso, no más que lo sabe, pues el personal de sala, ¿no? Y creo que eso... Es un poco psicólogo también, ¿no? Para entender al personal, ¿no? Totalmente, yo creo que al final la sonrisa es algo que si está, parece que no aporta nada, y si no está, es nefasto. Entonces, el personal que está en una sala, que está contento, que tiene buenas condiciones, que está motivado, que le gusta su trabajo, no está mirando la hora, está disfrutando de su trabajo. Por supuesto, tiene las horas que tiene que tener. O sea, yo eso también soy reivindicativo, ¿eh? Tampoco esto de la hostelería mal entendida, de horarios de infierno, de todo esto, hombre, yo creo que afortunadamente eso está cambiando, ¿vale? Y yo creo que ya, los turnos son mucho más adaptados a la realidad social, están mucho más unidos a la conciliación familiar, y hay que luchar por ello, es como tiene que ser. Nocho, estoy encantada de hablar contigo, espero que haya muchas más entrevistas, ya nos va a tener aquí, muchos días para seguiros, y cómo van también esta formación, muchas gracias, enhorabuena, de verdad, felicidades. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con Jesús Tejedor, es un gran profesional, lo conocemos hace muchísimos años, Jesús, y la verdad es que me alegro mucho de verte aquí, formando a estos chicos y chicas, con tanta jana y con tanta ilusión, y bueno, eres formador de sala, y nos vas a contar un poquito, cómo es esa formación, cómo se implican los chicos, bueno, y cómo te sientes trabajando aquí con ellos. Pues la verdad que es enriquecedor, Elena, porque son una energía pura, ellos, los chicos, tenemos varios grupos, de sala, en concreto, y estamos dando curso de, director de sala, digamos, de metre, y de jefe de sala, y también de camarero profesional. O sea, que sabrán con su diplomatura, como... Sí, correcto, cuando terminen el curso, el curso consta de tres meses de teórica y práctica aquí en la escuela, y otros tres meses de práctica en el exterior. Vamos a tratar de buscarles un sitio, es decir, un restaurante o un hotel, una empresa, para que desarrollen lo que han aprendido durante esos tres meses, allí en el lugar en concreto que hayan elegido ellos, porque es una cosa en común. Tenemos varios colaboradores, además de patrocinadores, que están muy interesados en obtener personal formado, porque es un personal motivado. Primero porque es una escuela privada, tienen que pagar su curso, tienen que hacer un esfuerzo, en el cual tienen que asistir a las clases, tienen que terminar para recibir ese diploma, y luego tienen que trabajar tres meses en un restaurante o hotel. Eso significa que están comprometidos. Habrás venido a muchos sitios, y se escuchan muchas veces decir, es que no hay profesional en la hostelería, y es que realmente la hostelería, las escuelas son muy importantes para realmente formar, y que no digamos, no hay profesionales, sino que se hagan muchos profesionales. Efectivamente, durante la pandemia ha hecho mucho daño a la hostelería, por ese parón que tuvimos, y una vez que se ha reactivado otra vez la economía, efectivamente me faltan manos de obra cualificadas, y ha habido una explosión de turismo brutal. Hemos hecho muchísimos más turistas este año que el pasado, y eso que fue un año fantástico, y la verdad que hay una demanda importante de empresas que nos solicitan a nosotros personal, ¿verdad? Nosotros, como decía José Andrés recientemente, en Gastronómica, en San Sebastián, decía que España, como segundo país de más turismo en el mundo, después de Francia, debería liderar lo que es la formación, el servicio excelente, y deberíamos tener escuelas en cada municipio para formar a nuestros propios profesionales y dar un servicio de calidad, un servicio como antaño, el servicio ese profesional. ¿No se sabrá que haya anticuado eso, que el cliente siempre tiene la razón? Bueno, es verdad, es así, es así, necesitamos, nosotros tenemos muchísima ilusión, la tratamos de transmitir a los chicos, y las chicas, y ellos al final van a salir bien preparados, que es lo que nos hace falta, para Estepona, y todo el contorno, porque llegamos también a Sabinillas, a Casares, y por supuesto hasta Marbella y San Pedro. ¿No sabe que algunas veces nos venimos un poquito abajo, se nos hace duro, se nos hace cansado, ¿cómo se inculca, cómo se intensiva, para que los chicos lo amen, lo hagan con gusto, y sigan día a día, no se cansen de hacer... Sí, para nosotros, ya veréis, la experiencia es un grado, ¿no? Además de la formación, tratamos de darle, no podemos enseñar el éxito, pero sí le podemos dar las herramientas, para que ellos lo consigan, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer, es primero, motivar al equipo, y tratar de impregnar actitud, con actitud multiplica, ¿verdad? Luego los conocimientos también suman, ¿verdad? Pero sobre todo la actitud, es decir, que ver una sonrisa, una cara alegre, porque lo que nosotros vendemos, en hostelería, es, servimos felicidad, entonces es muy fácil, tan solo tratar de agradar, y que los profesionales, ¿verdad? sean lo suficientemente pespicaces, para conseguir que la gente disfrute, y que disfrute de la experiencia, que es lo que vienen a disfrutar, a un restaurante o un hotel. ¿Muchos de ellos creen que, cuando finalicen el curso, tendrán un puesto de empleo? Absolutamente, seguro, a nosotros nos los quitan de las manos, se los rifan, es decir, nosotros no solo hacemos el curso, de básico, medio, y superior de cocina, y de jefe de sala, y de, también de camarero profesional, sino que luego, damos cursos temáticos, de barista, damos cursos de, de late, de coctelería, y organización de eventos, que sobre eso, sí que tenemos experiencia, ¿verdad? Y eso hace que, los chicos salgan completamente formados, ¿no? Que tengan una, formación sólida, y luego, cuando salgan al mercado, laboral, a trabajar, ¿verdad? Pueden desarrollarlo. Incluso montar a su propio restaurante. Por supuesto, les ayudamos a hacerlo. Muchísimas gracias, felicidad una vez más, nos alegramos mucho, y vamos a seguir, vamos a seguir, estos cursos que estáis, en esta formación. Gracias. Tengo la suerte, de saber quién me quiere, y no me quiere, de saber que existe un lugar, donde puedo volver, si me hieren. Tengo la suerte, de tener una pasión, en mi mente, de entender que mi vida, es mi vida, pero mi voz, es del resto de la gente. ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube. ¿Cuál es? Queremos que tengan una inclusión fantástica dentro de la sociedad, porque comentábamos antes a Petit Comité, que cada empresa necesita una persona con esta energía que transmiten ellos cada día. Y eso para nosotros nos hace estar siempre con ilusión, contentos y con ganas de motivarles. Y para que estas empresas crezcan también. Ellos tienen diferentes habilidades, y si sabemos aprovechar cada una de las habilidades que ellos tienen, vamos a conseguir que las empresas mejoren, en calidad humana, que es importantísimo, ¿verdad? Estamos tan necesitados en la Costa del Sol, de grandes profesionales, que tenemos que volver al servicio de antaño, ¿verdad? Y lo debemos servir con atención, con mucho cariño, y queremos que la gente, que los clientes disfruten de las experiencias. Para ello, ¿qué mejor? Que la actitud. Y la actitud tratamos de transmitirla a todos. Ellos dibujan una sonrisa siempre en los labios, ¿verdad, Pablo? Esa sonrisa fantástica, ¿verdad? Y con esa sonrisa ya tenemos ganado el 50%. Nos falta un poquito más de formación y rodar. Con la práctica lo conseguimos. Hoy queremos agradecer a nuestro alcalde, que nos acompaña, a las autoridades, a los colaboradores, patrocinadores, proveedores y amigos. A todos, bienvenidos. Esperamos que disfruten del éxito de la Escuela de Hostelería, que en definitiva va a ser el éxito de la hostelería. Le paso la palabra a Nacho, el director de la Escuela, que va a tener un motivador entrevista. Bueno, yo lo único que quiero transmitir un poco es el agradecimiento enorme a todo el mundo que colabora con nosotros, desde el ayuntamiento, de todo su equipo de gobierno, siempre del minuto uno. Ha sido un apoyo, ¿no? O sea, las dos patas de este proyecto, empezando por don José María, por supuesto, porque confío en nosotros en el minuto uno. Daniel, por supuesto. Bueno, aquí me sobran un poco, los conocéis a todos, porque de sobra son personas que siempre están por la labor del servicio público y de contribuir al desarrollo del pueblo. Y eso yo creo que es fundamental para cualquier persona que quiera poner un negocio aquí. Y eso lo tienes, ¿no? La escuela, pues bueno, se basa en dos pilares fundamentales y es la flexibilidad y la personalización que damos. Esto creo que siempre, desde chiquitillos, siempre han tenido una masificación aquí en los cursos y siempre hemos echado de menos que se fijaran en la forma de aprender que tenemos. Todos tenemos una forma de aprender diferente. Entonces, eso nunca ha sido posible porque los cursos eran grupos muy grandes. Entonces, nosotros tenemos grupos de seis personas, como muchos. Entonces, a los profesores esto y a las profesoras les motiva todavía más, porque conocen todo lo que rodea a esa persona. Incluso si estás trabajando, si no estás trabajando, qué es lo que quieres para el futuro, cuáles son tus aspiraciones, vamos a adaptar la manera que tenemos de trabajar. Cualquier persona es bienvenida para hacer lo que necesita, lo que le gusta. Y eso yo creo que es algo que lo debemos de transmitir todos, como sociedad. También, yo mucho cuando me pongo a hablar de esto a lo menos me enrollo demasiado, no me entiendo de decir, pero bueno. Yo creo en que primero los centros formativos, el deber que tienen es el de dejar mejores personas. Primero somos personas y después cada uno nos dedicamos, cada una nos dedicamos a lo que nos guste más. Entonces, esta sociedad está demandando, esto es una cosa personal mía, pero creo que está demandando más valores, más solidaridad, más respeto, más, no sé, estamos metidos en un asunto, a lo mejor me estoy poniendo muy político, pero bueno, en un asunto un poco de que, a través de la formación, las personas pueden mejorar. Y en hostelería necesitamos gente formada. Hay una demanda brutal de esto. Yo creo que, lo comentaba antes también, podemos disculpar a lo mejor que un plato salga, no está del todo bien, no está no sé cuánto, pero que nos atiendan mal en un restaurante. Ufff. Es lo que decía Jesús, es que el 50% la sonrisa, la actitud, la manera en cómo se encara una persona, cómo se recibe una persona, esto se llama hospitalidad en inglés, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a nuestra casa, a alguien, qué bonito, que siempre está la gastronomía unida a uno de esos pequeños momentos que siempre son importantes para nosotros. No recuerdo ningún momento importante de mi vida en el que no haya estado sentado a una mesa con amigos, con la familia, compartiendo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos un privilegio que es participar de esos momentos, de todas las personas que nos vienen a visitar. Creo que eso no está pagado, eso es algo que, bueno, siempre se trabaja por dinero, pero hay muchas cosas más, ¿no? Y creo que ese servicio, atención al cliente, esa vocación, también se puede aprender, por supuesto, todo en la vida se aprende. Y creo que, bueno, tenemos una muestra aquí bastante clara, ¿no? De que simplemente con que ellos se acerquen a cualquiera de vosotros, ya la estancia va a ser muchísimo mejor. Porque transmiten esto, ¿no? Esas ganas de serviros bien, de agradar, de que lo paséis un momento inconfundible, inmemorable, que después compartáis con el resto de vuestra familia. Así que nada, yo ahora ya le doy, por supuesto, la palabra al señor alcalde y agradeceros de verdad a todos. No voy a ir uno por uno porque sería interminable, perdón, Mariano, sería interminable, pero Milton, ha creído muchísimo en nosotros, proveedores, patrocinadores, demás, gracias de verdad. Y esperamos, esperamos corresponder, esperamos poder devolveros todo ese cariño en forma de buen servicio y de una hospitalidad bien entendida. ¿De acuerdo? Así que nada, señor alcalde. Bueno, pues muy buenas tardes. Ahora, ahora está completo el plantel. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pues hace unos meses aparecieron por el ayuntamiento Nacho y Javier y nos comentaron el proyecto que tenían, que tenían para Estepona. ya traían referencias de haberlo implementado en otra parte de la provincia y desde el primer momento pues le dimos la credibilidad que merecen, que merecéis. Así que nos pusimos en marcha a ver cómo podíamos colaborar y fruto de esas conversaciones pues ha sido que estáis aquí, que estemos aquí y el ayuntamiento colabora con la cesión de estas instalaciones. Es verdad que hace falta, bueno, en este momento hace falta mano de obra en todos los sectores de la ciudad, en todos, en todos, en vertical y en horizontal. En este momento tenemos prácticamente pleno empleo y es verdad que hace falta mano de obra sobre todo especializada en todos los sectores y es el sector que tiene más presencia e influencia en el modelo económico actual de Estepona en la hostelería pues donde más personas se necesitan especializadas es precisamente en hostelería. Así que venís a cubrir un hueco que estaba el hueco ahí que ha habido en el pasado algunos intentos que no han fructificado así que yo personalmente tengo toda la confianza y toda la ilusión que este proyecto sí, que ahora sí verdaderamente cuaje en Estepona una escuela de hostelería que nace con ilusión, que nace con fuerza, que soy gente muy profesional ya con experiencia, buenas personas también y todo suma y bueno hay que esperar que termine de hablar hay que esperar y además esta vertiente esta vertiente social con mi amigo Pablo y sus amigos esta vertiente social que le dais también al proyecto empresarial este es un proyecto empresarial con un aspecto social pero es un aspecto esto es una empresa y se viene a crear empresa a facilitar la implantación en el mercado laboral de los alumnos pero esto es una empresa con todo lo que eso implica pero os doy especialmente las gracias y aquí está don Aurelio Gurrea además como presidente del patronato de la fundación de Aprona está aquí en representación de la entidad pues yo os doy las gracias también en su nombre porque esta labor no tiene precio no tiene precio tiene enorme valor pero no tienen precio nunca mejor dicho que es de necio confundir valor con precio esto tiene un enorme valor que nosotros hacemos también con nuestra política de aparcamientos y otras fórmulas de colaboración que tenemos con esta entidad tan querida en Estepona como es Aprona así que adelante adelante y en otros lugares digo larga vida a otras instituciones aquí os digo larga vida a esta escuela de hostelería que vaya muy bien simplemente quería soy de una asociación de directivos de hostelería y quería hacerme una foto con ellos el motivo que esté aquí es esto lo que pasa es que me ha hecho una cerrola y nada más ¿vale? hoy vamos a conocer también una parte importante del proyecto que son los proveedores así que el mismo se va a presentar ¿qué tal? Mariano Jiménez proveedores de hostelería proveedores de vajilla cristalería y todos los complementos para restauración que hemos colaborado con la escuela ¿cómo llega este proyecto a vosotros? ¿cómo ha ido a este proyecto? pues por mediación de Nacho y de Javier que nos cuentan un poco el proyecto que tienen la idea nos proponen colaborar y bueno nos parece una idea estupenda ya empezamos a colaborar con ellos en Torremolinos en Málaga y luego aquí en Estepona y bueno para nosotros fue fantástico que se acordasen de nosotros y de poder ser parte de este proyecto esto implica hacer muchas cosas porque había muchas necesidades ¿no? no es una escuela que se abra ya que estuviera todo sino todo lo contrario ¿no? sí cuando llegamos aquí era todo un poco un poco un desbarajuste porque no sabíamos por dónde empezar pero la verdad es que con las horas que han echado ellos y que hemos podido colaborar en ello pues ha sido ha sido el culmen para que haya quedado así la verdad que no tiene nada que ver con esta hora y como empezó todo lo que tenéis en la empresa porque me han dicho que tenéis incluso no solamente el estométrico sino cristalería sí nosotros nos dedicamos a todo para hostelería pues todo el tema de equipamiento desde vajilla cubertería y luego también una sección de maquinaria para dotar un restaurante un complejo desde una cocina hasta el último elemento de la sala si claro que sí la página web es www.hostelhiel.com nada explicaros también el proyecto gracias a vosotros bueno pues tenemos aquí un gran profesional de lo que es la hostelería y que bueno que es un placer sin hablar con profesionales que ya como habían dicho en la presentación queda un poco o una cosa que demandamos 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 bueno yo me llamo Vicente Romero soy el presidente del círculo internacional de director de hotel y tenemos esta asociación desde hace ya varios años concretamente siete años pero tenemos una red establecida de directivo de hostelería a nivel mundial de más de 33.000 asociados entonces nosotros estos eventos no queremos faltar nunca porque de hecho incluso tenemos una colaboración estrecha con la Fundación 11 también para personas que tienen alguna discapacidad formarlas y establecer una formación para que todo el mundo sepa cómo tratar una persona que viene con una menosvalía a un hotel colaboramos con otras asociaciones también más o menos como las que tenemos aquí en la escuela y es muy importante la labor que están haciendo aquí en Estepona porque esto es fundamental hay que integrar completamente toda esta juventud que tienen una voluntad de hierro y hay que arroparlos y hay que estar con ellos entonces asesorarlo y asesorarlo por eso quería estar con ellos y quería presentarme y ahora lo divulgaremos y le daremos para que el mundo sepa también lo que se está haciendo desde aquí en Estepona a gran escala aunque sea un grupo reducido o sea que un placer estar aquí con vosotros Enhorabuena por tu aportación también a esta escuela esperamos que crezca y crezca y que sea muy importante para estos chicos gracias me llamo Zat de Zacarías muchas gracias pues la verdad que bastante bien bastante animado y te entretiene y aprende y esto es son labores ¿cuál es tu objetivo? colocarte en un restaurante en un hotel ¿cuál es tu objetivo? trabajar un poco ¿trabajar un poco? sí le damos todo lo mejor gracias bueno que tenemos también nuestro amigo de Licor en Guadalmina y que han hecho muchísimas más de hechos ya me han hablado de que vuestra aportación era muy importante y que os había implicado de lleno que ha sido este proyecto y decir venga ahí estamos nosotros pues sí mira a través de yo soy Miguel Berrocar vengo de Guadalmina Licor bueno comercial soy el comercial que lleva aquí en la zona de Estepona y Marbella y capitineado por Paco Bandera que ya sabemos que como él hay pocas personas que puedan ofrecer lo que ofrece llevando a una de las mejores bodegas que llevan en este momento y todo lo que podamos colaborar con la escuela pues bienvenido sea tanto para ellos como para nosotros desde el minuto cero desde que empezaron desde que empezaron desde el minuto cero nos pusimos en contacto yo a través con Jesús y desde ese momento pues hasta hoy y esperemos que sigamos así y trabajemos mucho tiempo juntos ¿cómo va ahora esta etapa de Navidad? me imagino que estáis desbordados estamos desbordados desbordados no damos abasto con la cantidad de clientes que tenemos ya que llevamos una de las mejores bodegas que pueda haber aquí en España la llevamos nosotros y todo lo que podamos ofrecer pues aquí estamos gracias gracias Miguel Rudío que es el formador y Miguel nos va a hablar un poquito de cómo es esta formación y cómo se implica con los chicos cómo los motiva que yo creo que estamos un poquito que tenía muchas ganas de conocer todo esto bueno pues la motivación se busca principalmente como nosotros decimos en el principio de individualismo ¿vale? estos son cursos especializados y buscamos a cada alumno lo que queremos sacar ¿y eso cómo se hace? muy sencillo viendo cómo trabaja escuchando al alumno dándole su tiempo y sobre todo poniéndole unas pautas y que él las tiene que seguir y si no las sigue hay que buscar otro método entonces ¿qué hacemos? muy sencillo cogemos el alumno y si su trabajo es cortar cortará si su trabajo lo mejor que hace es asar asará y así vamos trabajando con ellos para que se formen lo mejor posible la verdad es complicado los cursos personalizados son muy difíciles porque necesita del docente lo mejor de sí daros cuenta que estar todo el tiempo intentando sacarle exprimir a un alumno lo máximo posible es bastante complicado sobre todo si le cuesta cortar imagínate a ti no se te da bien cortar y quieres ser cocinero pues hasta que no aprenda no te vamos a dejar no vamos a dejar vas a cortar vas a seguir cortando y no pasa nada a lo mejor tenemos un examen y para ti el reto es cortar pues tu reto será cortar hasta que avances nuestro propósito es que avances en la vida hay muchas maneras de enseñar y vosotros tenéis esas técnicas para enseñar sin que uno se haga bien y tenga miedo y diga no quiero ir más nosotros lo que queremos es abrirle la puerta laboral a cualquier persona no todo el mundo puede ser un jefe de cocina no todo el mundo es un líder ni no todo el mundo vale para cortar pongo el ejemplo de cortar porque es algo que todo el mundo como que está demonizado nadie quiere cortar pero es que el trabajo más básico es el más bonito porque un corte feo te estropea una elaboración entonces nosotros ponemos en valor cualquier proceso que tenga la cocina eso es nuestro lema y por eso a mí me gusta mi trabajo por eso porque como seleccionamos a los niños seleccionamos todo y lo vamos llevando desde el principio pues intentamos tener el mejor apoyo y el mejor seguimiento posible eso es lo que intentamos por lo menos ponemos nuestra parte es gratificante ver como lo que había enseñado se pone en práctica y lo hacen bien pues enhorabuena muchas gracias muchas gracias Cristina Quirón ella viene de Málaga porque ahí es donde da la formación en lo que es todo la sala y me gustaría hacer un poquito como funcionáis allí que hacéis que tipo de alumno tenéis mis edades todo eso ahora mismo tengo tres alumnos entre 16 y 40 años estamos muy bien tenemos mucho trabajo muchos eventos y así vamos poco a poco una profesión que tiene mucha demanda que siempre se está buscando camarero, camarera la verdad que ahora mismo faltan muchos profesionales nadie quiere trabajar enhorabuena por lo que haces no te dejamos pasar más rato ya muchas gracias que lo paséis muy bien y nos veremos por aquí muchas veces Milton Acosta como su apellido es el director de la empresa que la escuchamos muchísimo y bueno yo sé que lleváis mucho tiempo y que ahora esta implicación que habéis hecho con la escuela de hostelería muchas gracias luego te cogemos un quesito coge un quesito que no se quede ahí con el quesito te lo cogemos bueno vosotros son frutas muchas gracias vosotros hacéis frutas y verduras lleváis mucho tiempo nosotros llevamos nueve años llevamos dos años en Estepona empezamos en San Pedro de Alcántara somos distribuidores de la hostelería y de ahí viene la apuesta que hemos hecho aquí en Estepona aquí en el palacio porque queríamos fortificar lo que viene a ser la hostelería creamos que es al final el pulmón el pulmón de la economía de Estepona y de la costa del sol en general así que queríamos apostar por esto porque al fin y al cabo es la economía de Estepona al fin y al cabo y abastecer con vuestros productos para la cocina exacto nosotros somos especialistas en hostelería distribuimos fruta y verdura tenemos más productos puntuales y a día de hoy somos la empresa número uno en Estepona esperemos seguir así y que el resto de empresas de hostelería sigan confiando en nosotros en esta época navideña ¿cuál es la fruta más demandada? ¿cuál es el producto más demandado? mira los dátiles los dátiles sí la verdad que sí es un producto que la gente tiene la costumbre de regalar de dar y la verdad que tenemos una demanda alta de dátiles luego claro al final del año las uvas que no nos pueden faltar vendemos un montón de uvas para este fin de año vamos a promocionar las uvas de la suerte las típicas uvas de la suerte uvaledo también y eso nos queda poco para el año para que se acabe el año ¿quieres dar una página web para que la gente visite que te haya interesado en hacer un pedido? sí bueno frutasyverdurasacosta.com en nuestra página web ahí pueden encontrar sobre todo información general ¿vale? cualquier persona que quiera que le compremos que nos contacte nosotros enviamos un comercial y le vamos a atender con mucho gusto y con mucho cariño es muy sana que lo que hay que comer claro que sí los niños también ¿tú crees que hoy día ya también los colegios se aumentan mucho que en vez de una bollería industrial sí, sí hay que comer fruta hay que comer fruta que es al fin y al cabo lo más sano que al final hace falta que se coma fruta esperemos de que llueva para que la fruta no sea tan cara y que sea accesible para todo el mundo y que no tenga que venir de fuera que sea local al fin y al cabo hay que potenciar el kilómetro cero y las ventas locales y productos locales y aparte que vivimos en Estepona que hay productos que son una maravilla estamos lanzándonos mucho por la hostelería pero no hay que perder de vista el campo que aquí somos productores de grandes cosas y hay que consumir producto local muchas gracias enhorabuena gracias que viva Estepona hostelería viva la escuela de hostelería gracias por la oportunidad gracias por venir gracias por venir a todos que tengáis buena noche y que disfrutéis y que disfrutéis mucho feliz navidad una, dos, tres feliz navidad un próspero año nuevo 2024 y que volváis a otro evento que volváis el día 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 30 y que disfrutéis y que disfrutéis y que disfrutéis